Perdóname, pero no, eso no puede ser. Con tiempo me olvidarás. Sé que tú te marchaste. Dijiste que yo te olvidaría. Pero todo eso era mentira. 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 Mentiras que yo te olvidaría. Mentira. Mentira. Mentiras que yo te olvidaría. Después de probar muchos amores. Y perdido entre todos mis vicios. Conocí yo todos mis errores. Mentira. Mentira. Mentiras que yo te olvidaría. Mentira. Mentira. Mentiras que yo te olvidaría. Pasaron, pasaron muchos años. Mi reflejo del rostro ya ha cambiado. Mi pelo blanco ya todos notaron. Mentira. Mentira. Mentiras que yo te olvidaría. Mentira. 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 Mentiras que yo te olvidaría. Mentira. Mis ojos contemplan tu retrato. Cuando solo, solo me reclamo. Por dejarte partir aquella noche. Mentira. 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 Mentiras que yo te olvidaría Mentiras, mentiras Mentiras que yo te olvidaría